Usadores del Impulso.com en estos momentos la imagen de la excesa patrona es cargada por padres pertenecientes al clero del arquitecto de Bartosamento el padre Bactolio Durán, párroco de la iglesia sagrario informaba que a partir de 9 de la tarde la vivienda va a estar expuesta en la puerta principal de la catedral para que las personas puedan visitarla pedir sus posiciones, sus oraciones a la excesa madre el día de hoy también se llevó a cabo la ordenación de 5 nuevos diáconos ya que el arquitecto de Bartosamento ya cuenta con 5 nuevos sacerdotes para la iglesia católica estas y otras informaciones serán ampliadas en la www.alimpulso.com